Tenemos aquí a Alejandra Rubio, a Mimí Ardu, gracias por estar, María Rosa, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. ¿Te podemos tutear? Pero por favor, por supuesto, sí. Bueno, estás, se te ve por lo menos, feliz. Sí, sí. Contenta, muy bien. Y ¿sabés qué pasa? Yo creo que el trabajo es lo que te da las fuerzas y las ganas y la alegría. Si no haces nada, te agostás, ¿viste? Y yo digo siempre que a la gente hay que permitirle trabajar mientras le den las fuerzas, porque donde lo jubilaste lo mataste. Yo soy jubilada, pero yo no me puedo quedar quieta. Y te sigo pagando, porque soy una taraba. Y además, bueno, hay un papel muy importante que te toca desarrollar ahora en la casa de Bernarda Alba, que es para esta etapa de tu vida que estás realizando. Claro, exactamente. ¿Tenés algún parecido con ese personaje? No. Nada, cero. No, soy totalmente, pero totalmente al revés. A ver, Mimi, está diciendo al revés. No, es una dulce. Mimi, qué lindo que te quedan esos lentes. Y no te internas en. ¿Qué me gusta? Gracias.